Miguel, lleva meses sacándome dinero a cambio de no enseñarles la foto o de publicarla en la presa. Prefiero que pienses que soy un adúltero y un mal padre a que sigas viéndote con un vulgar chantajista. Solo estando contigo me he dado cuenta. Siento algo tan dentro cuando es junto a ti. Ahora solo te digo, cariño mío, que la vida contigo es vital para mí. Es como una energía, me da la fuerza y la vida. Siempre te necesito, ahora lo sé. Es el poder del amor cuando tengas frío, cuando más te atrapa. Cuando late fuerte el corazón en ti, es el poder del amor. Si te sientes vivo, si te rompe el alma. Es un sentimiento que te parte en dos. Es el poder del amor. ¡Precisamente por eso! ¿Crees que me humillaría de esta manera? ¿Que reconocería ante mi propia hija que fue infiel si no fuera verdad? Traje esta tomante hasta casa. ¿Esto cuándo fue? ¿El día del entierro de mamá? Sí, lo siento muchísimo. Papá, por favor. Entre esa chica y yo no había nada cuando se tomó esta foto. Lo que pasa es que se enteró de que Almudena había fallecido y vino a... a darme ánimos. Tengo la sensación de que te daba mucho más que eso. Sé que no hay justificación posible, pero te aseguro que esa foto es muy engañosa. Mira, déjalo. No quiero seguir hablando de esto. No he venido a hablar de mis líos de falda, Lucía, sino de ti y de la relación que tienes con ese periodista. Te está liando de mala manera. No te preocupes por mí. Sé defenderme solita. Esta foto la tomó su compañero de piso, un tal Emilio, que trabajaba en la misma agencia que Miguel. Ese fotógrafo se coló en esta casa el día del entierro y robó las fotos. Unas las publicaron, estas otras más comprometidas. Las utilizaron directamente para hacerme chantaje. Siento muchísimo el lío que se ha armado con la novela de esa escritora. Perdóname, pero no te creo. Pero yo creo que no tengo nada que ver. ¿Ah, no? No. Bueno, es que yo... Yo no he hecho las cosas como la intención. De verdad que yo no he hecho nada malo. Has hecho algo que no era de tu incumbencia. Tenías que haberte metido en la preselección de las novelas. Pero yo solamente quería aprender, nada más. Desde siempre me ha interesado la literatura y lo único que hice fue pedirle a Lucía que me dejara leer alguna de las novelas y de paso hacer un informe de ellas. No, yo solamente quería dar una segunda opinión. Ya que las leía no me importaba hacerle un informe y escribirle lo que yo pensaba. Pues gracias a ese informe se les estimó una novela buenísima. Pero no porque yo lo dijera. Se suponía que Lucía y su equipo de lectores las leían todas. Yo he dado una opinión, no un veredicto definitivo. No, si ellos se han fiado de mis informes, yo no tengo la culpa. Nunca es culpa tuya, Marta. Nunca. Lo único que quiero es que seas feliz. Me da lo mismo que te cases con Rodrigo o con cualquier otro, siempre que sea buena persona. Nadie está hablando de casarse. De casarse, de salir, de ser novios, da igual como lo quieras llamar. Lo que intento explicarte es por qué me puse tan agresivo cuando supe que estabas con él. Estás equivocado, papá. Tú no conoces a Miguel. Vino a verme con esta foto. Me hizo chantaje. Y para callarle la boca le di una buena cantidad de dinero. Creí que ahí acabaría todo. Pero meses después volvió para seguir extorsionándome. Es que no me lo creo. No quiero seguir escuchándote. Pues vas a tener que hacerlo. Volvió diciéndome que conservaba los negativos, que quería más dinero. A partir de entonces he ido pagando su silencio y... Ya no puedo más. Miguel no necesita tu dinero. Se gana muy bien la vida con su trabajo. ¿Qué trabajo? Según dijo él mismo, ya no trabaja en la agencia. ¿Ves cómo estoy al tanto de lo que pasa? Mira, ya no puedo más, tía. No quiero seguir pagando. Y no solo es cuestión de dinero. Pagaría lo que fuera con tal de verte feliz. El problema es que no se va a conformar nunca. Y la prueba es que ahora me ataca a través de ti. Papá, la primera vez que hablaste de dinero con Miguel fue cuando le citaste en tu despacho para intentar convencerle de que no fuéramos a juicio por lo del accidente, ¿no? Sí. Y muy digno rechazó la oferta, es verdad. Pero no lo hizo por nobleza, no te engañes. Lo hizo porque sabía que con esto iba a sacar mucho más. Sí, dígame. Alberto, soy yo, Andrea. Voy a colgar. No, por favor, espera. Necesito hablar contigo. Tú con quien necesitas hablar es con un psiquiatra. Por favor, escúchame, tienes que ayudarme. He intentado ayudarte todo este tiempo. Durante meses he querido acercarme a ti y me has rechazado una y otra vez. Ya está bien, Andrea. Ya, tienes razón. Por eso te llamo, para que hablemos con calma. Necesito explicarte lo que pasó. ¿Qué te crees? ¿Que no lo sé? Te pusiste a gritar como una loca acusándome de algo que habías hecho tú. Si no llegas a ser por mí, esa casa habría ardido como una tea. Si es que no lo hice intencionadamente. Alberto, yo vi las cerillas y no pude evitarlo. Encendí una, solo una, y de pronto ese trapo empezó a arder. Te conozco demasiado bien. A mí no puedes engañarme. Voy a decírselo todo a la policía. Alguien tiene que pararte los pies y yo... Yo soy incapaz. Lo siento, lo siento, lo siento, de verdad. Por favor, no me descubras, te lo suplico. Por favor, vamos a vernos. Dame una última oportunidad. Te tengo miedo, Andrea. Esta tarde a las seis donde siempre. ¿Vale? ¿Está bien? Ahí estaré. ¿Descafeinado o recién hecho? Huele bien. Oye, Miguel, ¿y Emilio? ¿Emilio qué? No, estaba pensando que nunca coincido con él para mi mamá a tu casa. Hemos hablado por teléfono, pero en persona no nos hemos visto nunca. Emilio es difícil pillarlo en casa. Siempre está ocupado haciendo algún reportaje o en el estudio. Pues me gustaría conocerlo un día de estos. Vale. Ya se lo diré. Miguel. Es verdad que fue él quien se coló en mi casa para robar las fotos del entierro de mi madre. Sí. Fue Emilio. Mi padre había prohibido expresamente la entrada de fotógrafos. Compréndelo, Lucía. Emilio es periodista de investigación. Es su trabajo. Igual que yo. A veces esas fotos que toma sin permiso son la prueba de nuestras investigaciones. ¿Estabais investigando algo de mi familia? No. Pero tu madre era una mujer muy importante y nuestro jefe le pidió que tomara esas fotos. ¿No se pudo negar? Por favor, no te enfades. En aquella época apenas nos conocíamos. Si hubiera sido ahora, yo mismo le hubiera pedido que no lo hiciera. Lo que no entiendo es por qué se publicaron aquellas fotos y no otras, mucho más jugosas. No sé a qué te refieres. A las fotos de Pilar Mata besándose con mi padre ese mismo día. ¿Me entiendes ahora? Por tu silencio veo que sí. ¿Quién te ha enseñado esas fotos? Eso da igual. El caso es que las he visto. ¿Por qué no las publicasteis? Porque ni siquiera nuestro jefe sabía que existían esas fotos. Yo mismo le dije a Emilio que no se las enseñara. Sabía que estabas enferma del corazón. Salva nos dijo que no te comentáramos nada del accidente. En fin, pensé que si las veías todavía sería peor. ¿Y por qué tanta consideración? Acabas de decir que por aquella época apenas nos conocíamos. No me gusta nada ese tal Boris. ¿Qué te ha hecho? Pues le pedí el carnet y no quiso dármelo. ¿Y para qué quieres tú el carnet de ese chico? Para tenerlo. Tenemos el carnet de todo el personal de la editorial. Boris no está en plantilla. Él es... Freelance, sí. Ya lo sé. Pero aún así porque no quiso dármelo. ¿Es que tiene algo que ocultar? Supongo que no. Pero si te soy sincero, ni lo sé, ni me importa. Está haciendo un trabajo magnífico, así que dejado en paz. Bien, de acuerdo. Lo que usted diga. De todas formas, no me fío de él. Además, el otro día hizo un comentario bastante inoportuno sobre sus corbatas. ¿Sobre las mías? Sí. Y a mí me sentó fatal. Habrás entendido mal. Ese chico no me conoce. Dudo mucho que haya visto mis corbatas. Usted no le conocerá a él, pero él le conoce a usted perfectamente. ¿Se habrán visto en algún sitio? Puede ser. Aunque pensándolo bien, con lo observador que es usted, pues me extraña que no reparara en él. Sobre todo porque Boris es de esas personas que ocupan su espacio. Me da igual, Irene. Mientras yo no sea su tipo... Por favor, Lucía, no quiero que discutamos por algo que ocurrió hace meses. Yo tampoco. Yo no quiero saber la verdad. Es que me da la sensación de que me estás acusando de algo. Alguien le está haciendo chantaje a mi padre con esas fotos, Miguel. ¿Y qué piensas? ¿Que el chantajista soy yo? Dímelo tú. Las fotos salieron de aquí. Si no eres tú, ¿quién es? ¿Emilio? No. Fue Marta. ¿Marta? ¿Marta Padilla? Sí. Marta dijo en la agencia que Emilio había abusado de ella. Por eso nos marchamos de allí. Los dos. En principio no sabíamos por qué lo había hecho. Pero cuando nos enteramos que estaba trabajando en tu editorial y Emilio descubrió que le habían robado los negativos, enseguida nos dimos cuenta de que la chantajista era ella. Cada vez entiendo menos. Tienes que creerme, Lucía. Yo nunca te mentiría en algo así. Es que ya lo hiciste, Miguel. El otro día cuando hablamos de Marta me dijiste que no la conocías. ¿Ya no me cuentas todo esto? ¿Por qué? Si te dije que no la conocía era para no tenerte que hablar de las dichosas fotos. No valía la pena. Solo lo hacía para protegerte. Pues no lo hagas. Estoy enferma del corazón pero soy una persona normal. No me gusta que me traten como si fuera de cristal. Está bien. Lo siento. Será mejor que vuelva a la oficina. No te marches así. Y luego hablamos, ¿vale? Alberto Guillén. Sí, soy yo. Tienes que acompañarnos. ¿A dónde? ¿Pero quiénes son vosotros? Estás detenido. ¿Pero por qué? ¿De qué se me acusa? De homicidio frustrado lo sabes de sobra, chaval. Y también por allanamiento. Antonio Castellano se ha puesto una denuncia contra ti por intentar quemar su casa. No vamos a montar un numerito. ¿Pero qué estáis haciendo? Joder. Os estáis equivocando. Puedo explicarlo. Guárrate las explicaciones para el juez. Tienes derecho a guardar silencio. Tienes derecho a un abogado. Cualquier cosa que digas podrá ser utilizada en tu contra. ¿Has oído? Es que esta tarde hemos discutido un poco. ¿Pero por qué? Nada, déjalo. No es nada grave. No hablemos de eso, ¿vale? Pues me alegro porque tengo que contarte algo. Quiero que sepas una cosa. Uy, qué cara. Algo bueno, está claro. Es que Salva y yo hemos decidido tener un niño. ¿Estás embarazada? No, todavía no. Pero lo estaré pronto. Espero. Lo importante es que ya nos hemos decidido. Oye, pero no decías que era demasiado pronto para... Pero si es que ya los dos tenemos un trabajo. Somos jóvenes. Estamos sanos. Nos queremos. ¿Qué más podemos esperar? ¿Qué más le podemos pedir a la vida? También es verdad. Salva dio mil rodeos hasta que me dijo que quería tener un hijo con la mujer de su vida. Que soy yo. Qué boba eres. Puede que es una cursilería, pero es que me puse a llorar y todo, Lucía. Fue súper emocionante. O sea, que a ti también te apetece. No solo lo haces por él. Me apetece muchísimo. Estoy súper feliz. Estoy tan feliz que a veces siento que hasta me duele y todo. Te prometo que voy a ser la mejor tía del mundo para ese sobrinito que me vas a dar. ¿Sabes? He decidido que hoy vamos a cenar de sobras. No me apetece nada guisar. Me parece bien. Pero tengo una idea mejor. ¿Qué? Cocino yo. No me lo puedo creer. Ni que fuera la primera vez. Te voy a preparar una cenita de lujo. Hace un rato he visto un rodaballo en la nevera que me ha guiñado el ojo. Tonto. Dígame. Sí, sí. Soy yo, inspector. Dígame. ¿Cuándo has ido? Pero... Pero todo ha ido bien, ¿no? Sí, por supuesto. Gracias por avisar. ¿Qué pasa? Detenida, ese chico. Está tarde. Ya está a disposición judicial. Gracias a Dios. Pero... Pero... Qué rápido, ¿no? Andrea le tendió una trampa. Por lo visto, él la llamó y ella fingió que quedaba con él para luego avisar a la policía. Bueno, por fin podemos dormir tranquilos. Hola, Ana. Ya estoy aquí. Hola. ¿Qué? ¿Cómo va todo? No me mires así, que no soy un cara dura que te pretende ligar. ¿A que tú eres mi jefa jefa? Boris. Tú tienes que ser Boris. Y tú, Lucía. ¿A que sí? Sí. Hola. Hola. Ella es Sara, una amiga. Mucho gusto. Igualmente. Él es Boris, el creativo que está rediseñando la línea de imagen de la editorial. Uy, ni yo mismo lo hubiera explicado mejor. Oye, ¿cómo me has reconocido? Bueno, pues por tu pelo largo, tu maravillosa sonrisa y por tus ojos verdes. Bueno, y además porque he visto tus fotos colgadas en la editorial. ¿Y tú a mí? Ay, Boris, no me hagas esto, por favor. Sabía que eras tú, no me pregunte por nada. Así me gusta, naturalidad ante todo. Bueno, y tú no trabajas en la editorial, ¿verdad? De vez en cuando. Yo soy traductora y a veces les traduzco algunas cosas, pero yo voy por libre. Anda, igual que yo. Mira, sabía que tú y yo teníamos algo en común. Lo sabía. Deberías descansar. Tienes mucho trabajo. Lo sé, Marina, lo sé. Eso no es nada nuevo. Llevo años trabajando a este ritmo. Eso no es bueno, mi rey, ¿ah? Yo creo que tú... Cielo, sigue, por favor. La sombra de ese chico sigue planeando sobre ti. Es un enemigo al que debes destruir. Sí, pero, ¿cómo? Demostrándole que tú eres más poderoso que él. Marina, al grano, por favor. Hoy no haces nada más que divagar. ¿Qué te pasa? A mí, a mí nada. Normalmente dices cosas muy concretas. Dijiste que me encontraría a Luisa y la encontré, pero hoy no haces más que dar rodeos. Mira, mi amor, a veces los arcanos no dicen nada porque no hay nada interesante que decir. ¿Estás segura? Míralo, míralo tú mismo, mira. En los próximos días la suerte te dará la mano. Mira, has entrado en el cuadrante de Géminis y eso te protegerá. así que disfruta, mi amor, que te sonríe la fortuna. Bueno, pues habrá que celebrarlo, ¿no? Pues tenemos un vinito blanco, fresquito, esperándonos, ¿no? O quieres que lo celebremos de otra forma, ¿eh? ¿Diga? Soy yo. Ya lo sé. Solo quería darte las buenas noches y decirte que llevo todo el día pensando en ti. Yo también. Lucía, por favor, tienes que confiar en mí. Te quiero. Yo también te quiero, Miguel. Sí, pero... No hay peros. Te quiero, nada más. Entonces, ¿estás bien? Ahora sí. Hasta mañana, mi vida. Hasta mañana. Bueno, ya está bien de hablar de mí. Ahora te toca a ti. Yo no tengo nada interesante que contar. Ah, ¿no? ¿Y Emilio qué? ¿Ya no te gusta? Uy, que no. Y cada día más. ¿Entonces? No sé, debe ser que lo estoy haciendo fatal. O que no soy su tipo. O que es gay. Eso seguro que no. No, en serio. Últimamente, cada vez que nos vemos por un motivo o por otro acabamos discutiendo. Puede ser incompatibilidad de caracteres. o invisibilidad de personajes. No sé, simplemente no me ve. Es verdad, no me ve. Para él, solo soy una niña. Hombre, Raquel, hasta cierto punto es normal. Emilio te ha visto crecer. Y, a lo mejor, ya va siendo hora de demostrarle que está equivocado. ¿Qué quieres decir? Pues nada, que tendrás que demostrarle que ya eres toda una mujer. A veces a los chicos hay que darles pistas. Bueno, ya está. Problema resuelto. ¿Has encontrado los tiraderos del buró? Sí. Oye, ¿qué estabais hablando? Pues nada de Alberto. Le estaba comentando a Raquel que esta noche por primera vez en mucho tiempo he conseguido dormir tranquila sabiendo que está detenido. Oh, por cierto, ahora me doy cuenta que aún no solo le hemos contado a Miguel. Pues tienes razón, le llamo. No, no, no. Deja, deja. Lo hago yo. Tú termina de desayunar, ¿eh? Vale. Ayer conocí a Lucía. Bueno, mejor dicho, Boris conocí a Lucía. Qué casualidad. Justo ayer me dijo que quería conocer a Emilio. Pues Houston, tenemos un problema. Es que te ha lucido, Emilio. Al final lo de Boris nos va a acabar trayendo problemas. Sabes que Lucía sabe que... Estaba en el bar con Sara. ¿La conoces? ¿A Sara? Sí, claro. Preciosa, ¿eh? Qué ojos, qué labios. Seguro que a su marido también le gustan sus ojos, sus labios. ¿Está casada? ¿Y a ti qué más te da? Si Boris es gay y a Emilio le gusta el pibón, ¿a qué viene esa cara de pánico? Pues que no sé, que... que... que la verdad es que... no sé si lo aguantaré, Miguel. La cantidad de chicas guapas que hay en ese editorial. Lo estoy pasando fatal. Oye. ¿Sí? Sí, mamá. ¿Qué pasa? ¿Cuándo? Qué alivio. Es mi madre que han detenido a les de Andrea a Alberto. ¿Cuándo me dijo? ¿Y tú? ¿Cómo me has reconocido? Creí que me daba algo. Es tan divertido. Sí. Daniel me había avisado que era así, pero yo no me imaginaba que tanto. Oye, ¿y tú estás segura que es gay? Sara, por Dios, pero solo le falta llevar un cartel. Ya, ya lo sé. Es evidente que tiene pluma, pero no sé, tiene algo masculino en la mirada. Tengo un montón de amigos homosexuales y ninguno me mira de esa manera. No me lo puedo creer. ¿Lo dices en serio? Bueno, mujeres, solo un comentario. ¿Sabes lo que te digo? Que lo mejor que puedes hacer es presentarle a esos amigos. ¿Qué pasa? Disfruta, mi amor, que te sonríe la fortuna. ¿Aló? Buenos días, preciosa. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Estaría mejor si estuviese contigo. Pues ven. Ahora no puedo. Estaba pensando que aún no has estrenado el collar de esmeraldas que te regalé. ¿Te apetece tener conmigo esta noche en un sitio bonito? Me gustaría ver cómo te quedas. Corre, pasa. Pasa que me ida. Toma, aquí tienes. Tu smoking. ¿Qué lo has metido aquí, en esta bolsa? Ay, Miguel, ¿y qué querías que hiciera? Que bajara por las escaleras con una pecha y que dijera a todo el mundo cerrar los ojos que no podéis ver que llevo el smoking de Miguel. Que, por cierto, está en el jardín pero no quiere veros. Vale, vale, vale. Si yo lo decía porque aquí dentro se va a arrugar. ¿Y qué más da? Pero se lleva dos años en el armario así que tienes que llevarlo al tinte de todas formas. Bueno, gracias, hermanita. Oye, que te debo una, ¿eh? Eh, eh, eh. Que con un beso no se arregle todo, Miguel. Que como mamá se entera de que has venido aquí es que se me cae el pelo. Pues sí, ya te lo he explicado, Raquel. Mira, no es que me quiera esconder de nadie pero no me apetece ver a Andrea. Además, no es bueno para ella. Me da la sensación de que siempre que estamos juntos busca un acercamiento y... Ni una de estas no encuentra. No, Raquel. En eso ya no hay marcha atrás. Bueno, está bien. Me rindo. Cuéntame, ¿a dónde tienes que ir para llevar un smoking? A un palacio de no sé qué, de una cena que quieres de etiqueta. Pero no pongas esa cara de cotilla que es una cena de trabajo. Bueno, ¿y cuándo es eso? Pues esta noche. ¿Esta noche? Miguel, Miguel, vete corriendo ahora mismo que todavía te tienen que adecentar el traje. Vamos, corre. Hasta luego, hermanita. Hasta luego. Sí, José, vete corriendo que yo no quiero por nada del mundo que te pierdas esa cena. ¿Qué? ¿Qué? Se nos ha colado. No, Rodrigo, no se nos ha colado nada. Sara ni siquiera está embarazada. ¿Entonces? Ya te lo he dicho. Vamos a ir a por el niño. Sabes cómo te digo, ¿no? Decisión implica voluntariedad, mutuo acuerdo, deseo. ¿Deseo? No estoy hablando de sexo, animal. Bueno, ya lo sé, pero es que cuando has dicho deseo me he acordado de una cosa. ¿Ah, sí? Bueno, pues cuéntamela. Así me río yo también. ¿Te acuerdas de ese amigo mío? El que salía con una chica arriesgada. El exibicionista de Concéntrico. Sí, sí, ese. Bueno, pero no te pases que es buen tío. Vale, vale. ¿Qué ha hecho ahora? Pues me comentó que el otro día tuvo un problema con su chica. Ella empezó a pegarle. Se lió a bolsazos porque estaba furiosa. Y... y él se puso como una moto. Acabaron en la cama y como nunca. Vaya con tu amigo. Encima masoca. Oye, no será malo, ¿no? Hombre, eso depende de... de lo fuerte que le peguen, ¿no? Joder. Sala, contigo no se puede hablar en serio. No sé de qué me sirve tener un amigo médico. Mira, es que ese tío es muy raro. La próxima vez me dirás que les ha dado por la zonfilia. No, no, no. Espero que no. qué guapa estás. Gracias. Lo mismo digo. ¿Y ese collar? No te lo había visto nunca. Me lo regaló papá. Ya sabes, es su forma de hacer las paces. Bueno, pues solo nos falta el novio. Vendrá, ¿no? Claro que vendrá. Le dije que no recogiera las ocho y todavía son menos cuatro. Así que no protestes, Miguel llegará a tiempo. ¡Hala! Pero qué guapa estás. ¿De verdad te gusta? Oh, parece ser una princesa. Más que una princesa. Tengo la nieta más guapa del mundo. De todo el mundo. ¿de todo el mundo? ¿De todo el mundo? Sí. ¿AAAAA? Gracias. Abuela, me estás poniendo nerviosa. Ahora no he dicho nada. Ya, pero no dejas de mirar el reloj. Es que no me gustaría llegar tarde. Una cena así, tan encopetada. Llegaremos a tiempo. Mira, no se va a rajar. ¿Lo ves? Es él. Tranquila, seguro que se ha puesto un traje presentable para no dejarte más delante de sus amigos. Señora, el señor Castellanos ha venido a buscarlas. Que pase, que pase. Hola, hijo. Adelante. Buenas noches. Hola. Hola. Bueno, estáis guapísimas. Esta noche voy a hacer la envidia de todos los invitados. Tú también estás muy guapo. Qué barbaridad. Si parece que has nacido con el smoking puesto. Cuando quieras nos vamos, abuela. No querías llegar tarde, ¿te acuerdas? Oh, sí, sí. Claro, vámonos. Es Paula. ¿Qué pasa? Dime, Paula, ¿le ha pasado a Raúl? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora estamos en el hospital. Adiós. ¿Le ha pasado algo al niño? Van a prepararlo para meterlo en quirófano. Ha parecido un donante. Abuela, me gustaría ir al hospital. Por supuesto que sí, hija. Marchaos. Siento mucho que la dejemos así. Por Dios, no os preocupéis. ¿Tú cómo estás? Muerto de miedo. Venga, iros. Y que todo salga bien. Adiós. Venga, suéltalo ya. Soy todo oídos. Como tú has sido el último lector de mi novela, quiero que seas el primero en saberlo. Me ha parecido simbólico. Ay, por favor, cuánto misterio. He decidido volver a escribir. ¿En serio? Oye, es fenomenal. Oye, me alegro mucho por ti. Gracias. ¿Y cómo es que te has decidido? ¿Después de 25 años? No sé, me parece que es un buen momento. Oye, dime una cosa. ¿A quién vas a matar esta vez para robarle la novela? ¿Cuánto me enloqueces? ¿Cuánto te deseo? Es la luz que me guía en la oscuridad del día. Cuando tengas frío, cuanto más te atrapa.